¡Es maravilloso! ¡Sí! 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 ¡Más! ¡Más! ¡Muéstrame más! ¡Viva! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muéstrame! ¡Méstrame! ¡Oh! ¡Méstrame! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Madre! ¡Te mantaré! Atreus! ¡Apártate de mi hijo! ¡No tienes por qué hacerlo! ¡Allí! ¡Deténlo! ¡Por favor! ¡Ya ha habido suficiente dolor! ¡Cállate, madre! ¡Apártate! ¡Señor! ¡Apártate! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mira! Tengo una idea. ¡Mu! ¡Dai! ¡Muu! ¿Chico? ¡Bien hecho, chico! ¡Venga! ¡Hazlo! ¡Para! ¡Por favor! Está derrotado, padre. ¿No es una amenaza? No vuelvas a venir a por nosotros. Y no te acerques a ella. No necesito tu protección. No puedes evitarlo, ¿verdad, madre? No importa lo que haga o diga. ¡Nunca dejarás de interferir en mi vida! Estaba intentando protegerte. Estaba... He cometido errores. Lo sé. Pero ahora eres libre. Tienes lo que quieres. Intenta encontrar el perdón y podremos construir algo nuevo. No. 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 No podemos. Porque nunca te perdonaré. Aún tienes que pagar por toda una vida que me has robado. He... pagado. Ya he pagado. Ya he pagado. Pero si solo verme muerta... te hará sentir completo. y hará que todo... se arregle. No te detendré. Lo sé. ¿Qué? No. ¡Padre! ¡Ah! ¡No! Escuché. ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Por qué te importa esto? ¿Podrías haberte alejado? El ciclo termina aquí. Tenemos que no jalar. Riepe. No, 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 mi niño, mi cariño y dulce niña. Freya. Él lo eligió. Haré descender sobre ti. Todas las agonías y violencias imaginables. Pasaré tu cadáver por todos los rincones del reino y alimentaré a la peor escoria de Helheim con tu alma. ¡Esta es mi promesa! ¡Te ha salvado la vida! ¡Me lo ha arrebatado todo! ¡Eres un monstruo! ¡Transmites tu crueldad y tu ira! ¡Nunca cambiarás! Entonces no me conoces. ¡Te conozco! ¡Lo suficiente! ¡Chico! Escúchame bien. Vengo de una tierra llamada Esparta. Llegué a un trato con un dios que me costó el alma. Maté a muchos que se lo merecían. Y a muchos que no. Maté a mi padre. Ese era tu padre en Hel. ¿Ser un dios trata de eso? ¿Siempre termina así? Hijos que matan a sus madres. A sus padres. No. Seremos los dioses que realizamos ser, no los dioses que ha habido hasta ahora. Tú no serás como he sido yo. Debemos ser mejores. Bueno, parece que ahora somos los malos. Según ella, sí. Pero eso no está en su mano. Deberíamos terminar el viaje mientras me queden fuerzas. No lo entiendo. Sé que lo correcto era salvarla. Pero parecía diabólica al final. No era malvada. Mataste a su hijo, muchacho. Su hijo.